Me diga, a ver si eres la corbata que me están cortando aquí el huevo. Amén, tu por Dios. Mira, mamá. ¿Dónde está Rambo? Rambo, tómate una foto para yo, tu vida. Que me dediquen a los envidiosos. Súbelo, por favor. Mira, mamá, lo de repente me dice, ¿y ahora qué pasó aquí? Amén. ¿Cuántos tienen que les traigan el cuerpo ahí? Amén, Dios mío, Señor. Amén, amén. Amén. Sí, eso se ve acá. ¿Atrás? ¿Qué le da? ¿Cómo es pata? ¿Se ve a ser que me enseñó? Sí, mamá, me cheque. A ver, voltea. ¿Sí, es como morado, sí? Sí, sí, es como morado. ¿Color morado, verdad? Sí. Muy bien. ¿Cuántos tienen que les traigan el suelo, mamá? Amén, 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 amén. ¿Eso quiere decir, mamá, que yo no voy a decir algo? ¿Ay, yo les sigo, ¿verdad? Oh, my God, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, sí, sí.